Hola muy buenos días bienvenido a clases más de física hoy día veremos lo que es circuito mixto con el objetivo de aplicar la ley de ohm en la resolución de circuitos mixtos ya hoy día básicamente vamos a explicar lo que es un circuito mixto y vamos a resolver resolver un ejercicio mixto simple en la próxima clase en unos vídeos más resolveremos ya ejercicio de circuito mixto ya en un nivel más avanzado ya vamos a la clase de hoy entonces y al ejercicio que tengo planteado es importante que sepa resolver circuitos en serie y en paralelo antes de llegar a esta clase por lo tanto te dejo las sugerencias de que pases por lo que es la clase de circuito en serie y paralelo para luego llegar a esta ok tenemos el siguiente circuito ya un circuito en mixto significa que es un circuito que va a estar compuesto justamente por sectores donde tengo resistencias en paralelo y otras donde van a estar en serie tuvieras ok y dónde está la parte en serie acá esta es la parte en serie del agua de la resistencia 400 con con las dos de que tengo resistencia acá están en serie ya y tengo una fuente de 12 volt y lo que me indican acá es el sentido en el cual está circulando la intensidad es súper importante entender cómo se comporta la intensidad el flujo electrones estamos hablando de una fuente de corriente continua por si acaso ya que va a emitir una fuente electrones que va a ir en esta dirección denotado por la letra i que es la intensidad eléctrica que justamente nos va a decir la cantidad de cargas eléctricas que está circulando y cuando lleguen a los nodos que son esto la intensidad eléctrica se va a tener que dividir una parte se va a ir por acá y la otra parte se va a ir por acá pero ojo la intensidad eléctrica del que va a estar acá y uno si yo la sumo con y 2 me tiene que dar exactamente la misma intensidad eléctrica que venía pasando por acá ya que no puede haber pérdida de electrones en el camino no pueden estar perdiéndose cargas eléctricas ya por lo tanto es súper importante entender aquello ya y luego de eso bueno esa intensidad eléctrica se va a volver a unir y va a empezar a bajar por acá para llegar a la fuente nuevamente debido a la diferencia potencial que se va a generar entre las terminales de la fuente ya recuerda de que el movimiento de las cargas eléctricas se debe justamente una diferencia potencial que en este caso para esta fuente serían de 12 volt ya ok entonces que estoy solicitando en el ejercicio que acabo de hacer ahora dice así calcular resistencia equivalente intensidad de cada resistencia y total voltaje de cada resistencia no pregunto al total porque ya lo tengo acá son 12 volt ok y de esa forma vamos a poder completar una tabla que te voy a enseñar a completar en una próxima tabla generalmente esto nos piden completar una tabla en donde está la resistencia la intensidad y tengo que ir completando dato a dato ya pero en esta clase no lo vamos a dejar con tabla lo vamos a hacer de una manera más simple y te voy a explicar la lógica que existe detrás de este ejercicio ya sin más vueltas vamos al ejercicio primero calcular la resistencia equivalente y para eso debo ser súper cuidadoso que ocurre que el circuito lo voy a tener que simplificar paso a paso a qué me refiero con eso vamos a tener que llevar nuestro circuito de lo que está dibujado arriba al siguiente circuito ya que va a ser un circuito con dos resistencias en serie ya esto va a ser la resistencia equivalente le vamos a poner números a la resistencia esta va a ser la resistencia 1 esta va a ser la resistencia 2 y la de arriba va a ser la resistencia 3 entonces esta va a ser la resistencia equivalente de 3 y 4 y esta va a seguir siendo r1 posteriormente a eso vamos a simplificar mucho más nuestro circuito y lo vamos a transformar en una única resistencia donde esta va a ser la resistencia equivalente del circuito total ya ahora cómo voy a realizar eso cómo voy a pasar de una resistencia de tres resistencias a una sola bueno aplicando las propiedades de los circuitos paralelos y en serie primero que todo vamos a calcular la resistencia ya vamos a hacer el cálculo de la resistencia equivalente entre 3 y 4 ya cómo calculamos eso bueno 1 sobre resistencia va a ser igual al siguiente cálculo y porque acabo de poner uno bueno porque en un circuito en paralelo la resistencia equivalente se calcula como 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 de resistencia 3 más 1 de resistencia 4 te das cuenta ok entonces que me va a quedar acá 1 de resistencia equivalente 3 y 4 es súper importante siempre ir poniendo los índices porque de esa manera podemos volver atrás y mirar los índices ok calculé la resistencia equivalente de 3 y 4 si yo pongo simplemente r eq o r simplemente voy a formar un desorden que después si lo quiero volver a estudiar o leer no le voy a encontrar ni bien ni cabeza ya ok reemplazamos dados nos queda 1 sobre r3 cuánto vale r3 r3 vale 500 o más r4 cuánto mide r4 mide 700 o entonces me queda 700 o ok veamos si yo me pongo a calcular esto a tonta y a loca sin sacar mínimo como un múltiplo voy a obtener números realmente gigantes por lo tanto si uno saca el mínimo como un múltiplo entre 500 y 700 voy a encontrar de que el mínimo como un múltiplo entre esos dos números es 3500 ya 7 por 5 35 ya veamos ya si hubiese calculado 500 si lo hubiese hecho multiplicando hubiese encontrado 3.500 lo cual me da un número bastante gigante y arriba me queda multiplicado 1 por veamos el 500 cuantas veces cabe en el 3500 cabe 7 veces por lo tanto 1 por 7 7 el 700 cuantas veces cabe en el 3500 bueno 700 cabe en el 3500 5 veces 7 por 5 35 entonces me queda 5 ya de esa forma esto es igual a 12 dividido entre 1500 ohm por lo tanto acabo de encontrar de que 1 sobre la resistencia equivalente de 3 y 4 es igual a 12 sobre 3500 ohm ¿qué hago ahora? invierto esto literalmente lo voy a invertir por lo tanto me va a quedar que la resistencia equivalente de 3 y 4 es igual a 3500 ohm dividido en 12 ¿qué pasó con el 1 acá? bueno lo expliqué en la clase de recircuitos paralelos me va a quedar acá abajo dividido en 1 pero la resistencia equivalente dividido en 1 es la misma resistencia equivalente así que no tiene sentido escribirla ok si ahora hago la división de 3500 dividido en 12 me da como resultado un número que es decimal ya me da 291,6 periódico ya así que la voy a dejar expresada simplemente de esa manera ya cuando llegue al final en esa forma lo voy a resolver ya mientras tanto lo vamos a dejar así podríamos hacer simplificaciones simplificaciones si podríamos simplificar por ejemplo por 2 y de esa forma encontrar un número más chico me va a quedar algo de mil y algo arriba dividido en 6 abajo ya pero vamos a dejarlo así simplemente ya tengo esa resistencia equivalente ¿qué hago ahora? bueno ahora voy a calcular la resistencia es decir acabo de encontrar cuánto mide esto que está acá y como tengo ese valor ahora puedo tomar R1 sumarlo con la resistencia equivalente de 3 y 4 y llevarlo a una última resistencia equivalente que vendría siendo el circuito que tengo ahí ¿ya? ok entonces R1 es 400 por si acaso entonces ¿qué nos va a quedar ahora? que la resistencia equivalente final la voy a extraer de un circuito que está en serie R1 y R equivalente de 3 y 4 están en serie y la resistencia equivalente en serie se calcula simplemente como R1 más R equivalente de 3 y 4 ¿ya? se suman directamente por lo tanto si hago ese desarrollo R1 sabemos que es 400 ohm ya R1 veamos cuánto era si R1 es 400 ohm ¿ya? y la resistencia equivalente a 3 y 4 ya la sabemos es 3500 ohm dividido en 12 por lo tanto debo sumar estos dos números y encontrar su resultado ¿ya? al 400 le voy a poner un 1 acá para transformarlo en un racional y así de esa forma poder sumar las fracciones ¿ya? el mínimo como múltiplo es 12 ¿ya? el mínimo como múltiplo es 12 y el 400 perdón el 1 en el 12 cabe 12 por lo tanto me queda 12 por 400 ese número me va a quedar acá arriba ohm más bueno el 12 en el 12 cabe 1 por lo tanto acá simplemente me queda 1 por 3500 es decir 3500 ohm ¿ya? es importante saber manejar suma de fracciones para esto también si te das cuenta para este tipo de ejercicio donde ya empezamos a resolver circuitos necesitas muchas herramientas matemáticas que si no las sabes debes rebasarlas entonces arriba nos queda 12 por 400 si yo digo 12 por 400 tengo como resultado 4800 4800 ohm más 3500 ohm y esto va a estar siendo dividido en 12 ¿ya? entonces ahora 4800 más 3500 me da como resultado 8300 ¿ya? 8300 ¿qué? de 8300 ohm dividido en 12 si este resultado yo lo divido en 12 me sigue dando un número decimal ¿ya? pero lo vamos a escribir ¿ya? vamos a escribir el número decimal que me da que es 691,6 entonces el resultado de esto es vamos a escribirlo acá abajo da como resultado 691,6 ohm esto es la resistencia equivalente del circuito la resistencia equivalente total del circuito tiene una resistencia de 691,6 ohm ¿ya? ok tengo la resistencia equivalente ya calcule eso y ahora que debo hacer es calcular la intensidad de cada resistencia pero para calcular la intensidad de cada resistencia necesito saber la intensidad total primero que todo ¿ya? ok ¿cómo calculamos la intensidad total? ya aplicando la ley de ohm ya vamos a cambiar el color la ley de ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia ¿ya? si yo quiero calcular la intensidad total debo ocupar el voltaje total y la resistencia equivalente por lo tanto la intensidad total nos va a quedar nos va a quedar voltaje total y el voltaje total sabemos que son 12 volt dividido en la resistencia equivalente que son 691,6 era periódico eso pero simplemente lo vamos a truncar al primer decimal es decir lo vamos a sacar simplemente como a 6 y esto da como resultado 0,0173 amperes da mucho más decimales pero lo vamos a truncar al cuarto decimal ¿ya? entonces en este caso nos da 0,073 amperes esa es la intensidad total del circuito ¿ya? esa es la intensidad tú dirás ¿por qué una intensidad tan baja? porque la resistencia del circuito es alta a mayor resistencia menor intensidad porque así la resistencia regula más el paso de los electrones ¿ya? ok vamos al circuito principal ¿ya? vamos al circuito principal y si te das cuenta acabamos de encontrar la intensidad que entrega las fuentes esa intensidad va a recorrer el circuito y vamos a dar por hecho de inmediato de que esa intensidad va a pasar por la resistencia R1 ¿ya? ojo con aquello yo voy a afirmar y voy a dar por hecho de que la resistencia la intensidad que está pasando ¿ya? que está pasando por R1 es la intensidad total ¿y por qué? bueno porque la intensidad es la cantidad de electrones que está circulando por el circuito y en este caso si esa intensidad está saliendo de la fuente ya es decir está saliendo de acá de los 12 volts esa intensidad sí o sí va a pasar por la primera resistencia por lo tanto la intensidad 1 ya la sé y la intensidad 1 es justamente la que acabo de encontrar ya que es igual a la intensidad total ahora ¿qué ocurre? de que también me están preguntando el voltaje de cada resistencia entonces si tengo la intensidad de la primera resistencia y sé cuánto vale la primera resistencia podría calcular de inmediato el voltaje de la primera resistencia entonces vamos a ir ordenando un poco esto ya vamos a ordenar esto y lo vamos a escribir de manera más ordenada el voltaje total es 12 volt la intensidad total ya la conocemos es 0,0173 tenía muchos más decimales pero están truncados y la resistencia equivalente que es la resistencia total de circuito es 691,6 ohm ok, ahora vamos a hacer los cálculos ya para R1 vamos a calcular el voltaje 1 vamos a calcular la intensidad 1 y vamos a indicar cuál es R1 R1 lo conocemos, es dato, en el ejercicio lo dan son 400 ohm la intensidad 1 ya dije de que es exactamente la misma que la intensidad total por lo tanto es 0,0173 amperes pero no sabemos cuál es el voltaje 1 y para eso aplicamos ley de ohm la ley de ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia por lo tanto voy a multiplicar 0,0173 amperes lo voy a multiplicar por la resistencia 1 que son 400 ohm ya, entonces vamos a hacer el cálculo en la calculadora 400 por 0,0173 da como resultado 6,92 6,92 volt entonces ya tenemos ese resultado 6,92 volt ok, tenemos voltaje total tenemos voltaje 1, intensidad 1, resistencia 1 ¿qué sigue ahora? tenemos que calcular, ojo con lo que viene ahora importante lo vamos a ir alternando color para que visualmente quede más ordenado tenemos que calcular el voltaje ojo, el voltaje de 3 y 4 tenemos que calcular la intensidad de 3 y 4 y la resistencia equivalente de 3 y 4 y tú dirás, pero yo no quiero calcular eso y no me lo piden en el ejercicio pero que es necesario para poder saber el voltaje individualmente de cada uno y la intensidad individual de cada uno te lo voy a explicar enseguida por qué tenemos que 3 y 4 están en paralelo ¿cierto? están en paralelo por lo tanto, dentro de las propiedades de los circuitos en paralelo es que ambos van a tener el mismo voltaje por lo tanto, si yo encuentro el voltaje en común de las dos ese voltaje va a ser el mismo para cada una individualmente eso es lo que voy a encontrar entonces, primero debemos buscar cuánto es la resistencia equivalente de 3 y 4 bueno, acá la tenemos, era 3.500 sobre 12 ya, 3.500 sobre 12 entonces la resistencia equivalente de 3 y 4 es 3.500 sobre 12 ya y esto es igual a bueno, si yo hago la división vamos a hacer la división 3.500 dividido en 12 eso hago como resultado 291,6 era 291,6 periódicos lo vamos a truncar simplemente al primer decimal y esa es la resistencia equivalente ok si te das cuenta y nos vamos al dibujo esto es súper importante entender la lógica y nos vamos al dibujo R1 con la resistencia equivalente de 3 y 4 están en serie las propiedades de los circuitos en serie nos dicen de que la intensidad que sale de acá es la misma intensidad que va a pasar por R1 y la misma intensidad que va a pasar por acá por lo tanto yo me olvido de que estos dos están en paralelo y pienso de que son solamente una resistencia por lo tanto si acá entraron una cantidad de electrones por acá en total entre las dos va a pasar la misma cantidad de electrones por lo tanto yo puedo asumir ojo puedo asumir que la intensidad equivalente de 3 y 4 es la misma intensidad total ya o la intensidad que estaba pasando por 1 es decir es 0,0173 amperes ¿cierto? ok y el voltaje total el voltaje de 3 y 4 lo voy a calcular con ley de Ohm la ley de Ohm nos dice que es intensidad por resistencia por lo tanto tomo la intensidad que es 0,0173 amperes y la multiplico por la resistencia equivalente de 3 y 4 que es 291,6 Ohm voy a hacer esta multiplicación ya por 0,0173 y me da como resultado 5,04 5,04 volt ya 5,04 bueno tiene mucho más decimales y obtengo el resultado 5,04 volt una forma de corroborar que vayamos bien es justamente que la suma ojo la suma del voltaje que tengo en R1 y el voltaje que tengo en la resistencia equivalente a 3 y 4 tiene que ser parecido muy similar al voltaje total y porque digo parecido y no igual es porque he estado truncando varios decimales a lo largo del desarrollo por lo tanto vamos a tener un margen de R1 y efectivamente si tu sumas 6,92 lo sumas a 5,04 vas a obtener un resultado que te da 12,96 perdón 11,96 muy cercano al 12 el error se debe al truncamiento de decimales que hemos hecho a lo largo del ejercicio si yo no quiero tener un error debo simplemente trabajar con las fracciones que me daban todo el rato es decir 3.500 dividido en 12 12 dividido en los números que me daban ya ok tengo el voltaje de 3 y 4 siguiente paso averiguar el voltaje que está pasando por 3 la intensidad perdón de 2 vamos a empezar con 2 ya aquí hicimos el 1 ahora vamos con el voltaje 2 la intensidad 2 y la resistencia 2 ya la resistencia 2 es un dato que nos dan vamos a ver la tabla para poder conocerla y la resistencia 2 es de ahí está ahí abajo 700 ohm entonces vamos acá abajo ya y vamos a decir que la resistencia 2 es 700 ohm ya ahora por propiedad de un circuito paralelo si te das cuenta R2 y R3 estaban en paralelo ya y como están en paralelo comparten el mismo voltaje por lo tanto ambas dos van a tener el mismo voltaje que era 5,04 volt porque yo ya lo había calculado fíjate ya yo ya sabía que el voltaje de 3 y 4 es 5,04 y por propiedades de los circuitos paralelos ambos comparten el mismo voltaje ya por lo tanto nos queda solamente averiguar averiguar lo que es la intensidad y por ley de ohm la intensidad vendría siendo voltaje sobre resistencia es decir 5,04 volt dividido en 700 ohm ya si yo tomo la calculadora y divido eso en 700 me va a dar como resultado ya me va a dar como resultado 0,007 208 ya amperes ya tenía muchos más decimales pero lo vamos a dejar hasta ahí ya es decir la intensidad 2 es 0,007208 amperes puse hartos decimales porque encontré que era necesario listo tengo el voltaje 2 tengo la intensidad que está pasando por 2 y ahora vamos a calcular el voltaje 3 la intensidad 3 y la resistencia 3 ya ok ya sabemos ya sabemos que el voltaje que comparte 2 y 3 es exactamente el mismo por lo tanto pongo acá y asumo que es 5,04 volt la resistencia 3 la conocemos es dato ya es dato vamos a ir a buscarla y ahí está es de 500 ohm cierto 500 ohm bajamos la anotamos vamos a anotar que es 500 ohm y por la idea vamos a calcular la intensidad la intensidad sabemos que el voltaje sobre resistencia por lo tanto el voltaje que son 5,04 volt lo voy a dividir en 500 ohm y bueno los 5,04 al dividirlo en 500 me da como resultado 0,01 008 amperes ya entonces anoto 0,01 008 amperes y listo he terminado el circuito he calculado su intensidad su resistencia su voltaje de cada uno de la resistencia que estaban ahí ya ahora como yo puedo corroborar que los resultados están bien usando la lógica vamos al dibujo porque hay algo importante que analizar acá si me voy al dibujo yo sé que la intensidad que salió del circuito fue la misma que pasó por R1 y que esa intensidad se dividió en dos partes de tal manera que una parte se fue por R3 y otra parte se fue por R2 por lo tanto si yo sumo las intensidades que están pasando por estas dos resistencias tiene que ser la misma intensidad que está pasando por R1 vamos a corroborarlo es decir vamos a ir a la calculadora ya y en este caso vamos a sacar nuestra calculadora ya entonces ¿qué dije yo? de que la intensidad que está pasando por 2 y por 3 si la sumo tiene que ser la misma intensidad 1 veamos lo vamos a corroborar entonces la intensidad 2 la tengo acá ya es 0,007208 y le voy a sumar la intensidad 3 que la tengo acá abajo 0,01008 me da como resultado 0,17288 fijémonos bien ya si me voy a la intensidad 1 que es la intensidad total que está acá ahí fíjate bien ahí está la intensidad total que es la misma intensidad 1 y comparo el resultado me da un número muy similar demasiado similar el tema está en que tenemos un error asociado por el truncamiento de decimales pero si esto yo lo aproximo al cuarto decimal me va a dar 1,073 porque estaría aproximando ya de esa forma puedo corroborar de que nuestro resultado está en lo correcto y que están buenos ya de esa forma ya hemos calculado todas las características del circuito mixo este es un circuito simple donde tengo una resistencia en serie y otra resistencia en paralelo y de esa forma es el circuito más simple que podemos encontrar en lo que es un circuito mixo ya espero que la clase de hoy te haya gustado nos vemos en una próxima clase hasta luego chao